Música Hey que tal amigos como estan espero que esten bastante bastante bien sean bienvenidos una vez mas a mi gameplay Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de CAFET CAFET El episodio pasado pues seguimos dándole con esta vieja la neta ahorita la voy a intentar dos veces y si no funciona Este nos vamos con speedrun digo con fastplay speedrun me voy a decir Dame loco a speedrun ni de pedo nos vamos con fastplay asi que vamos a echarle ganitas Esta primera fase pues ya la tenemos como que dominada no además estamos usando aqui el poder de la De la teletransportacion de Goku Para que ya no sea tan pesado este pedo espero yo Eso es lo que lo que Aja que ole Que le parece un nuevo poder señora eh Ya no esta tan dificil usted Dele perro Tuvimos que sacrificar uno de nuestros HP para poder usar este poder pero no hay pedo No hay ningun fijo Ay cabron por poco me estampo Ya se va mira llevamos con los 3 de HP Acto 2 el acto del bebe El acto del beca de palos Aqui recibimos aqui a la señora La recibimos con el Hiper cami cami lácteo a la madre Ah mi pinche bebe Es sin que a palos ese wey Ay me fallo ahí la teletransportacion Le estoy diciendo Ah otra vez wey Ah Ya señora descanse Descanse señora No mames Ah Muy estresante este pedo la neta Muy muy estresante No quiere cooperar la doña Ya me tiene Pero si fastidiado La huele Fugas Fugas Ya me tiene bien fastidiado Ah puta madre Le digo Vámonos Ay La onda me cayó encima No puedo creerlo Lo que más coraja me da es que es lo vuelvo en la primera Vamos directamente con el fastplay No hay pedo No hay caballera No hay caballera Si no hay caballera Voy a cerrar milín Das Tr 않는 Espere ¡Suscríbete al canal! 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 cambiaba, pero bien, bien, vamos preparándolo, el rayito sigue siendo la arma ideal, sigue siendo buena aliada, sigue saliendo todo bastante bien con el rayito, bien, hay que estarnos cuidando pues de las calabazas esas jodidas porque son las que nos mueven acá el perro, va en medio, va en medio el perro, va en medio, va a mover para acá, bien, 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 otra vez que va en medio el wey, bien, a ver si va a salir acá, ahí está, lo ponemos en medio, y lo siguen los dos weyes estos, echenlos, 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 ahí está, vamos para este lado primero, ah, no le di, vamos para acá ahora, joder, ya me muevo aquí, no, perro de parry, ya me había chingado a uno, loco, puta madre, me lleva la cachetada, venga, 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 si se puede, loco, si se puede, bien, 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 está chido este nivel del fantasmita, me gusta, me gusta, me gusta, ahí está, cae el primero, vámonos con el parry, para en medio, ah, fuck, aquí va a salir el cabezón, bien, 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 se va para en medio, bien, muy bien, vámonos para acá, ay, si, apenito, le pensé a pegar, porque viene ahí la calabaza, esta se va, voy a guardarme 就是 con el superpoder, ya que ahora casi lo logro, para el final, para dejarse leer a final, ya que vengo a ver que es la no, 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 no. Vamos, 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 no, wey, pinche bola rosa, puta madre, la final es la más corta, entonces igual ahí uso el superpoder, o si no, ya lo voy a usar en este, joder, tío, joder, tío, bueno, vamos a intentarlo, una vez más, bien, 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 ya casi, vamos, vamos, ya tenemos el poder, ya se murió aquí el hojón, dejamos este para acá, dejamos aquí el esqueleto, el perro, dejamos este para acá, bien, bien, salió para acá, bien, va a salir aquí el medio, a la madre, no, me la cambió, el cabrón, me la cambió, me la cambió, no se murió, no se murió, a ver si ha salido el medio, no, me salió el medio, perro infeliz ya muerte, ahí está, a pendejo, brinqué, me hizo daño, ¿por qué? pinche mierda, vamos a usar el skill superpoder, os voy, por poquitos, por poquitos, por poquitos, por poquitos, por poquitos, No me, no me, no me, no me, no me, no me, no me... No... Me va quedando calabaciendo, me va quedando calabaciendo No, pinche fantasma, wey Bueno amigos, hasta aquí se va a quedar el video el día de hoy Porque no sé la de cuánto va a dar este video Por el fastplay Muchísimas gracias por haberlo visto Si te ha gustado, compártelo con todos tus amigos Sabes que aquí abajo en la descripción Están los links de nuestras redes sociales Espero que veas en el inicio de nuestra casa ¿Qué tal lo andamos? Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video Nos vemos amigos, cuídense mucho y no olviden suscribirse a este bonito, bonito canal de YouTube Buen Alex